hola amigos iniciamos acá con un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá en casa de Zully y Remigio es que ese Brian es escandaloso que es también oiga donde le duele dice no pero así sinceramente te dolió o no te dolió y cómo va a estar también Freddy hágale y cómo va a estar chichota ay no ya Remigio le hizo zanjas sus palitos de coco ah de veras pues pero ellos están aquí y no es tanto o sea se murieron como 10 como 10 más si y los palitos de limón están haciendo así que no me muero no me muero pero todavía voy a dar a tiempo todavía no quiere primero Dios está bueno bueno pues muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a comer todos por igual muchas gracias bueno muchas el día de hoy venimos a visitar a Remigio eso escuchen por varias razones por varias acusaciones por varias acusaciones por varias acusaciones verdad que hay contra él entonces nosotros venimos acá con él aclarar las cosas a ver qué opina él también va está bien porque no está nada bien podemos pasar Remigio claro bueno entonces vamos a acceder allá porque ahí le está bien vea que nosotros venimos pero con mucha razón con permiso vamos a hablar algo solo por uno sí yo consigo la vitamina ¿qué tal carnal? bueno pues buenas tardes ¿será que aguanta esto por ahí? bien más alcanza va vos mira que papayona ya estaba tirada miropeña ya viste lo que te dije que ya estaban buenas eso está chupo sin agua sí tiene dos camagos ahí y si la pelamos para ver eso pasa no voy a saber si está buena yo la traigo le entró el pájaro ajá ajá sí ahí el pájaro la picó es que realmente huevo bien la apertura ajá el pájaro la picó ajá el pájaro la picó bueno Remigio te íbamos a visitar verdad vos porque este me mandaron acá pues gracias a la familia Leyva mandó el dinero para terminarte de repellar los dos cuartos de adentro el tuyo y el de cosecito ya para que con eso termina en la toda la toda adentro repellado y también para fundir la línea donde íbamos a hacer la columna del baño pero como dijiste que ya no se va a hacer el baño cuando se pueda se va a hacer acá en esta esquinero entonces vamos a sellar para que ya no se vea ese hueco ese espacio en blanco ahí hay que fundir ponerle varillas y echarle mezcla va ajá entonces mandó este dinero para que terminamos de repellar tu casa así que no era mala noticia de adentro ahorita te digo cuánto mandó bueno Remigio que bendición va la cantidad de tenemos el efectivo este voucher no me dio la cantidad bien ahí está y no me dijo que le ayudara a contar no nos da como acá no te da acá se tira mil setecientos diez le voy a cubrir acá todavía porque miren ahí en medio de mis dedos acá sí ahí está mil setecientos diez ajá mil setecientos diez mandó Remigio para comprar el cemento y también para pagar la mano de obra ajá y para este para fundir allá entonces pones tu mano te vamos a entregar el dinero aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete más diez mil setecientos diez quetzales con eso primero tenemos el promedio de que nos alcance y trepear todo adentro solo nos hace falta acá afuera ajá y el piso de aquí afuera y el día de estos ajá ya poco a poco no pues la verdad y gracias a la familia leiva va a que nunca me ha dejado abandonar siempre me sigue apoyando en para terminar mi casa va a que ya no es mucho pero ya está más terminada que otra cosa va a y gracias se los agradezco bastante y le mando un fuerte abrazo de a la distancia porque lástima que no se le puede dar de cerca va a y se lo agradezco masiao y gracias por hasta donde ha dejado mi casa y la sigue todavía dándole de más va a y se le agradece demasiado que Dios los bendiga y se le agradece demasiado que Dios los bendiga y gracias por quiera que se encuentren ellos. Ok, entonces muchas personas se han preguntado por qué hacemos las casas tan grandes, porque son de la familia y todos dicen no, no es eso, simplemente que acá la casa Remigios hizo así de grande porque la familia Leiva mandó el diseño, ¿verdad? Remigios y se lo enseñan a Remigios si les gustaba y Remigios dijo que sí y pues la verdad que digamos la mayor parte como un 98% la ha puesto, un 95% de todos lo ha puesto la familia Leiva, casi todos, porque Remigios también invertió 5500 el año pasado, o sea en la zafra del año pasado que terminó en mayo, invirtió 5500 para su casa, entonces por eso es que le digo que no le ha terminado solo la familia Leiva, pero sí puso la mayor parte, y Remigios que se esforzó aparte del corte de caña, por eso que lo ven bien delgado y todo porque se enfermó de la gastritis, ¿verdad? La otra vez también decían que venimos aquí y lo grabamos, vi varios comentarios que decían que por qué tan delgado, diferentes personas daban sus opiniones, unos decían que tal vez porque Zuli estaba embarazada, usted le afectó y otros decían que porque sí estaba trabajando, obviamente el trabajo pues. Ah sí, el trabajo es demasiado pesado. Sí, es bien pesado, imagínese en el cañal. Se pone muy delgado uno, ahí en veces hasta mal se ve demacrado uno, a veces dice a la gente que uno está enfermo, pero no es que el sol lo hace así a uno. Ah lo mata. Aunque uno se sienta bien pero el físico, la cara, a veces el cuerpo se le hace a ver es que uno anda cansado. Como diría, uno lo desgasta. Sí, aunque uno ande así positivo, se sienta con ganas, pero yo porque a mí me ha pasado, a veces yo me siento bien y me dicen pues ¿qué tenías? No, yo ando al 100, cuando terminas todo cansado, todo hecho lata. No, yo me siento bien, porque la cara es otra pues. Ajá. Y aunque uno en la mente y en el cuerpo se sienta bien, pero este, el... El físico. En el físico lo delata. Ajá. Ahora el video así empieza así todo feo. Ajá. Sí. Tomate un brito completo. ¿Alcuna de estas? Ay, ¿pa' qué más? Sí. Y amanezco grabando de ahí. Entonces, pues, primero Dios, ya, este, ya platicamos con el albañil y supuestamente mañana iba a venir a trabajar, vamos, hoy lo voy a llamar para ver qué, qué tan, qué tan real va a ser que venga. Mañana, sí, ya empieza a trabajar, este, el, digamos, allá atrás, ¿verdad? El otro cuarto. Ajá. Porque hay que fundirlo, hay que, o sea, la columna, hay que fundirla primero y meterle hierro y también empezar a repear. Ajá. Bueno, pues, pues. Yo creo que Remigio cuando eso pase, eh, igual me va a tener que avisar un día antes, este, sus cosas las vamos a tener que pasar para la sala, digo yo, para la cocina. Para que repee. Para que no se desmanche de, de cemento. Sí. O de tu cuarto, así se va a dar más calidad. Cabal. Sí, porque van, van a ocupar espacio, o sea, tienen que desocupar ahí. Ya para pintar va a ser más fácil también. Ah, sí. Calidad va a quedar. Sí, solo ahí en la, en la sala, en comedor, en comedor y cocina, ¿verdad? Ajá. Se ve bien lindo. Sí, está bien bonito. Ya ahora en cuarto, en un futuro primero dios, se termina toda la casa. Una mansión, va a ser. Sí, va a ser. Sí, porque ya, ya está bonita, ya está bonita, porque yo lo vi todavía cuando no le habían dado, o sea, creo que faltaba una asilada de vlog. Oh, sí. Ajá, desde entonces la vi yo todavía, ya ahorita ya tiene ya, pues, el techo. Ya con el techo cambió bastante. Sí, todavía cuando se colocó el techo, estuvo yo aquí. Sí. Ajá, y entonces ya cambió bastante, y como dice Remijo, tal vez ya es poco, pero todavía se gasta. Sí. Y ya, digamos que ya tiene donde dormir y todo, tiene su techito seguro, pero sí se gasta todavía, porque faltan algunos detalles. Sí, porque solo ellos invirtieron cinco mil quetzales en el techo y quinientos en el piso, fue verdad? Ajá. Y entonces, fue un gran avance que él invirtió. Sí. Y qué orgullo da ver terminada ya la casa, digo yo. Sí. Es una emoción así como que inexplicable, inexplicable, ¿verdad? Se siente bonito. Ajá. Sí, Brian, ahí se pone a comentar cuando terminó su casa también. Se siente bonito. Imagínense ya con piso acá y repeado correr, ala, se debe ver leal con la casa. Este Brian, ¿cómo hace allá? Porque ya, este, digamos, todas las manchas ya se van a ver diferentes, igual con el cerámico, el cerámico al piso, se va a ver mucho mejor que con tierra. Por red, cerámico, porque ya dijiste cerámico, primeramente Dios se va a hacer. Así como dice, lo que confieses con tu boca será posible. ¿Cómo se dice? Primeramente Dios, cerámico. Ah, sí. Cuando lo miras, cerámico. Sí, es que lo que uno confieses con la boca, eso se hace. Así dijo Dios. Lo que confesas es con tu boca. Porque ahorita ya solo el repello de ahí ya le cambió bastante la expectativa a la casa. Ah, sí, bastante. Imagínate ya repeado esto acá, eh. A la madre que... En estos días que venga el bañil le vamos a pedir presupuesto. Ajá. Porque si no estoy mal, en el piso allá, en aquel corredor se gastaba como mil setecientos, algo así. Ajá. El otro cuarto, perdón, acá hace falta de piso. Y en este se gasta como dos mil doscientos, porque este es más grande. Ajá, es más grande, pues. Es el corredor. Ay, perdón, el presupuesto, porque probablemente que ya subió el material. Y entonces, vamos a ver. Igual, como ya no hay mucha arena también, entonces nos tocaría que rejuntar esa. Ajá, para... El piso. Ajá, para el piso. Ajá, porque para el repello, o sea, ya donde... Vamos a ver, ahí consigamos... Ahí sale, porque está regaja. Pues qué bueno, y gracias a Dios, ¿verdad? Siempre, como dijo Remigio, la familia Leyva, no los ha abandonado, y pues ahí sí, como dijo, de poco en poco han... Han casi ya finalizado, porque ya es poco lo que le falta, pero... Creo que ya tiene balcones. Ajá, no los han dejado abandonados, y pues ahorita se va a dar otro avance, o sea, es como que paso por paso, ¿verdad? Sí. Y ahorita ya va a ir otro avance más, y luego va a ir reduciéndose lo que le falte, y así. Y primero Dios, este, va a llegar a finalizarse todo, o sea... Ya cuando mire a terminar... Todo concluido. Todo concluido. Sí. Pues qué bueno. Creo que ya Remigio sin pena, de la casa, ni de techo, ni nada. Ya se siente más tranquilo uno, ¿verdad? Ya no es lo mismo como cuando uno está en una casita de tarde. Ya no. Uno está en una casa de, digamos, de lámina, así, o... Ajá. Al año, a los dos años, preocupación de buscar horcones. Sí. Ajá. Ah, porque se van ya como que arruinando. Se van arruinando. Ajá. Ya aquí, a primera, anterior. Ya... Ya una casa así, grande, que gracias a la familia Leyva y a otras personas, van, que han aportado a su granito de arena. Tengo esta gran casa, van. Exacto. Porque nunca me volví en esa gran casa, ¿sí? Sí. Gracias a Dios, pues, ahí está. Bueno, pues. Ya no puedes estar tranquilos, sin ninguna pena. Sí. Bueno, entonces, amigos, con esto vamos a dejar el video. Mil bendiciones a la familia Leyva y todas las personas que nos quieran apoyar. Que Dios me los guarde y me los fortaleza siempre. Nosotros acá vamos a estar siempre. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.